El presidente de la Junta ha dado positivo en COVID-19. Él mismo ha dicho que no presenta ningún síntoma y que va a permanecer aislado en su domicilio hasta el próximo día 3 de junio. Es cuando se cumplen justo los 10 días después de haber estado en contacto estrecho con algún contagiado. Que haya dado positivo en COVID no va a alterar sus funciones, por lo que trabajará desde su domicilio y mantendrá las reuniones vía telemática. Eso sí, su agenda institucional ha sido suspendida. Él mismo lo ha anunciado así en Twitter. Yo he pasado 15 meses desde que llegó la pandemia al frente del gobierno de Andalucía. He visitado más de 30 centros sanitarios, he tenido cientos de reuniones. Y ahora que me iba a vacunar la semana que viene, pues justamente me he infectado. ¿Qué significa eso? Que no podemos bajar la guardia en ningún momento. Ahora, como está cerca la vacuna, pues todos nos estamos relajando. Y ahora, precisamente, es cuando somos más vulnerables. Por tanto, a todos os pido muchísima pluvia denuncia.